Trato en estas líneas de ubicar entonces el significado actual del término pastoral usado bien como sustantivo, la pastoral o como adjetivo pastoral sacramental, concilio pastoral o también seguido de un genitivo determinativo por ejemplo pastoral de los alejados y en este intento he tomado de alguna manera lo primero que quisiera resaltar sobre el Vaticano II que no solo es el acontecimiento cristiano más importante del siglo XX ni el último de los concilios ecuménicos celebrados por la Iglesia Católica sino que es el inicio del tercer momento de la Iglesia en su historia un verdadero cambio de época en la historia de la Iglesia expresión que puso de moda aparecida para referirse a la realidad del mundo y de la cultura que vivimos hoy en efecto podemos comprender la historia de la Iglesia en tres grandes momentos de los cuales el primero lo identificamos también con la primera evangelización o inicio del cristianismo a partir del encuentro con Jesús resucitado a partir de Pentecostés y las comunidades apostólicas un segundo momento es el período de cristiandad a partir de la conversión del emperador Constantino y de sus súbditos hasta su máxima expresión en la contrarreforma como reacción al protestantismo pero que llegó hasta nuestros tiempos cuando uno nacía cristiano en una familia creyente y en un estado confesional uno no nace cristiano, uno se hace cristiano decía Tertuliano desde los comienzos del cristianismo la nueva evangelización es el tercer momento es el inicio de una Iglesia auténticamente mundial en una sociedad pluralista y una cultura en proceso de globalización creciente es el proceso que se inicia con el concilio Vaticano II que tiene su máxima expresión en el período inmediato de la recepción del concilio con la Evangelii Nunciandi el anuncio del Evangelio hoy exhortación apostólica de Pablo VI del 8 de diciembre de 1975 justo a los 10 años de clausurarse el concilio Vaticano II y en nuestros tiempos tiene su máxima expresión en el sínodo mundial de obispos que se está realizando que se realizará en este octubre de 2012 pero ya desde 1969 en Medellín la segunda conferencia episcopal latinoamericana hablaba por primera vez de nueva evangelización término que será retomado luego por Juan Pablo II en Puebla Haití y Santo Domingo y en Estrasburgo hablando de una nueva evangelización para Europa podemos ver entonces el concilio como un acontecimiento pastoral en el que nace este tercer momento histórico de la iglesia bien ha hecho el Santo Padre Benedicto XVI en fundar el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y convocar un sínodo el que ahora mismo se inicia en Roma sobre la Nueva Evangelización para la Transmisión para la Transmisión de la Fe Cristiana todo ello nos permite celebrar estos primeros 50 años del concilio con un enfoque unitario que reúne el pasado el presente y el futuro en una visión que reasume de modo simple y completo la tradición eclesial la iglesia es misionera por naturaleza documento adyentes número 2 como dicen los lineamenta para el sínodo comillas desde el concilio Vaticano II en adelante los papas nos han ofrecido una clara clave de orientación para una pastoral presente y futura nueva evangelización es decir nueva proclamación de Jesús y de su mensaje que infunde alegría y nos libera esta palabra clave puede ser el fundamento de esta visión de la cual sentimos necesidad la visión de una iglesia evangelizada y evangelizadora esa es la visión del concilio Vaticano II entendido no sólo como evento como acontecimiento sino entendido también en todo su desarrollo en todo el posconcilio hasta nuestros días y entendido también en un antes el concilio surge en un momento en el que la iglesia no está viviendo propiamente problemas de sisma ni de grandes herejías ni de graves dificultades internas sino que por el contrario antes del concilio se vivían muchos movimientos significativos renovadores sobre todo con la presencia multitudinaria firme apostólica del laicado el concilio entonces planta esta visión en la que también nos ubicamos nosotros hoy la nueva evangelización continúo con la cita de los lineamenta todo nuestro propósito sinodal es que esta visión eche raíces profundas en nuestros corazones en el corazón de cada uno de nosotros en los corazones de nuestras iglesias para ofrecer un servicio al mundo número 24 creo oportuno entonces aportar este enfoque como respuesta a la inquietud que expresaba el santo padre veredicto 16 sobre como en el posconcilio se confrontan entre sí dos hermenéuticas es decir dos maneras de interpretar el concilio la de una continuidad en la reforma y la de la ruptura que privilegia esta segunda el espíritu del concilio sobre la totalidad de su mensaje y letra estas dos hermenéuticas concluye el santo padre nos exigen examinar el vaticano segundo y poner en claro su naturaleza y su fin peculiar ambos de carácter pastoral así lo decía ya en los inicios de su pontificado en el discurso a la curia romana del 22 de diciembre de 2005 en un segundo momento entonces los invito a profundizar en el carácter pastoral del concilio que quedó trazado desde su convocatoria hecha por el papa juan 23 a través de la constitución apostólica humanes salutis del 25 de diciembre de 1961 desde este anuncio el santo padre pensó en un nuevo pentecostés con una visión mundial establecida no solamente por la proveniencia de los 2500 obispos convocados sino por los dos núcleos guía del pensamiento del convocante la reunificación de los cristianos y el ayornamento de la iglesia es decir la puesta al día mediante una renovación profunda que supera la distancia entre ella y el mundo moderno concilio ocurre entonces algo único en la historia de los concilios por primera vez un concilio ecuménico reflexiona sobre las relaciones de la iglesia con el mundo contemporáneo de manera de manera directa por primera vez se convierte en tema de reflexión el sentido de las religiones no cristianas por primera vez se afronta la cuestión de la libertad religiosa por primera vez se dirige un mensaje al mundo a los medios de comunicación a los artistas e intelectuales y así podríamos seguir enumerando los por primera vez las puertas y ventanas abiertas por el Vaticano segundo como acontecimiento pastoral de nuestros tiempos y de las generaciones del posconcilio ya en el prólogo de la constitución sobre liturgia la Sacrosanctum Concilium el primero de los documentos en ser aprobados por el Vaticano segundo se fueron perfilando cuatro objetivos acrecentar entre los fieles la vida cristiana adaptar a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones eclesiales promover todo lo que pueda contribuir a la unión de los cristianos fortalecer la invitación dirigida a todos a todos los hombres para que se acerquen a la iglesia Sacrosanctum Concilium el primer número número uno en la sesión de apertura del concilio 11 de octubre de 1962 Juan 23 pronunció la locución Gaudet Gaudet Mater aspirar aspirar no solamente a guardar el tesoro de la doctrina recibida sino comillas a investigarla y exponerla según las exigencias de nuestro tiempo una cosa es el depósito de la fe aclara el santo padre Juan 23 y otra distinta es el modo como se enuncian estas verdades conservando sin embargo el mismo sentido y significado el numeral 15 de la locución salta de inmediato el carácter pastoral del Vaticano segundo subrayado sobre todo en estas impresionantes palabras de Juan 23 que nos trasladan del modo al contenido comillas la iglesia de Cristo prefiere emplear la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad ella cree que en vez de condenar hay que responder a las necesidades actuales explicando mejor la fuerza de su doctrina quiere mostrarse madre amantísima de todos llena de bondad y paciencia movida también de misericordia y de compasión para con los hijos separados de ella es el número 16 en la numeración que se hace de esta alocución en un tercer y último momento quiero invitarlos también a mirar muy rápidamente el impacto pastoral del Vaticano segundo en el presente y en nuestro en nuestra manera de mirar el futuro vistos desde el Vaticano segundo el presente y el futuro el concilio nos vuelve sobre las grandes preguntas y respuestas que conforman hoy el diálogo dentro de la iglesia y de ella con el mundo con el mundo actual diálogo y propuesta propuesta y proyecto proyecto y plan plan y acción acción y formación formación y crecimiento todos ellos podrían ser términos que expresan el compromiso eclesial de la comunidad creyente a partir del diálogo con Dios de la palabra viva y eficaz origen de la fe vale la pena siempre para profundizar más en esa visión de la nueva evangelización volver a ese texto de Romanos 10 en el que el apóstol pone bien en claro esta relación entre la palabra y la fe el diálogo empieza por el encuentro por el silencio de la escucha y el riesgo de la respuesta por el ingreso en la oración que es el típico diálogo de la fe en el diálogo litúrgico que es ese diálogo público de la asamblea en el diálogo interhumano social de amor y servicio en fin en la espiritualidad de comunión y el plan universal de la unidad quiero concluir esta reflexión sobre el Vaticano segundo con dos referencias la primera de Pablo VI a vivir el espíritu y la fuerza del concilio en la cultura del diálogo entendida como postura y misión de la iglesia en el mundo en el mundo y cultura de hoy la iglesia vive en el mundo pero sin ser del mundo y debe dialogar con el mundo con unas actitudes de claridad mansedumbre confianza y prudencia la iglesia ha de ser espacio mediadora y sujeto del diálogo entendido hacia el exterior y el interior de ella hacia el exterior debe buscarse sobre todo la paz y hacia el interior el amor y la obediencia al Señor son mensajes tomados de la primera gran encíclica de Pablo VI escrita mientras se celebraba el concilio Vaticano II la Ecclesia Suam 6 de agosto de 1964 dedicada a los temas de la conciencia la renovación y el diálogo mientras la iglesia no sea una provocación al diálogo para el mundo una servidora de la palabra defendiendo como lo hace valientemente Benedicto XVI la racionalidad de los seres humanos el gran diálogo del mundo sigue su curso sin Dios Dios seguirá siendo el tercero ausente del diálogo de la gran conversación del mundo sin la centralidad de la palabra humana e interhumana la palabra que es Cristo Jesús se quedará sin romper el monólogo intraeclesial y el monólogo del mundo es bien interesante que sea el Papa Benedicto XVI en el mundo de hoy el más notable y casi solitario defensor de la razón de la racionalidad creo que marcará la historia de estos tiempos la figura de Benedicto XVI con esa posición en favor de la razón desde la fe el Vaticano segundo es el concilio del diálogo entendido como cultura salvífica y restauradora palabra comunión liturgia servicio en el lenguaje más de mayor tradición querigma coinonía liturgía diaconía son el marco constitucional del Vaticano segundo las cuatro constituciones dos de ellas llamadas dogmáticas la otra simplemente liturgia y la cuarta pastoral marco que abre lo pastoral y práctico en decretos y declaraciones el diálogo con Dios el diálogo eclesial litúrgico y social el diálogo religioso en la sociedad abierta el diálogo en la vida pública el diálogo en la vida privada en fin el diálogo de la vida interior de cada persona son dimensiones ineludibles para hacer posible la evangelización como misión pastoral y servicio de la iglesia en el mundo actual y del futuro el desafío del encuentro y de la palabra marcan hoy y marcarán en el mañana la evangelización y la identidad de la iglesia la segunda referencia y con esto voy concluyendo es a la comunidad como tejido según la bella imagen que utiliza Juan Pablo II en la Cristi Fideles Laichi número 34 en ella habla de la evangelización cristiana como de un original y paciente rehacer el tejido cristiano de la sociedad humana pero para ello hay que rehacer el tejido cristiano de las comunidades eclesiales con esta imagen del tejido cristiano de las comunidades que se rehace continuamente a través de la fuerza del evangelio la luz del concilio nos ubica en el hoy de la nueva en el hoy de la nueva evangelización de nuestras primeras letras y balbuceos en ese camino de la riqueza posconciliar latinoamericana cuyas últimas joyas han sido Iglesia en América 1999 la exhortación possinodal y aparecida en 2007 de la nueva evangelización a la misión continental la Iglesia en América y en nuestros contextos vuelve por los fueros de la palabra del discipulado misionero de la comunidad este encuentro continental con Jesucristo vivo camino verdad y vida para nuestros pueblos encuentro de conversión desde el hoy en nuestras naciones encuentro por el camino de la comunión encuentro por el camino de la solidaridad desde la nueva evangelización hacia la misión adyentes son los trazos pastorales del posconcilio en nuestro tiempo y espacio más allá de las controversias actuales en la interpretación del Vaticano segundo de las hermenéuticas más allá de las actitudes de rechazo y aceptación más allá de las fases de exaltación y de decepción de estabilización como creen algunos o de involución como creen otros esta lectura pastoral nos permite volver el corazón a la pedagogía de Dios con la humanidad y a reconocer con gozo la libertad y generosidad del espíritu que sopla donde quiere spiritus flat ubibult oye su voz pero no sabes de donde viene ni a donde va así es todo el que nace del espíritu Jesús a Nicodemo Juan 3.8 nos guía y pastorea el espíritu de Jesús y del Padre espíritu de amor irrenunciable a todo ser humano a la humanidad entera a la totalidad y unidad de lo humano en su diversidad seamos dóciles a su voz escuchemos lo que el espíritu dice a las iglesias así sea aplausos